El servicio es una manera diferente de exportar el servicio y naturalmente no hay personas que quieren exportar el producto. Pero lo que me provisaba es que el país es sumamente exitoso, el exportador está sumamente contento, la mayoría del grupo está de gente mujer. Y lo que nos provisaba es que el primer stop, el primer stop es un grupo más grande de exportadores con el acuerdo que es elegido, entonces tiene más potencial. De 25 a la hora de pasar el stop 2, entonces el stop 2 va a una trayectoria de 8 semanas largas. Cuando se estábamos juntos, entonces hay una trayectoria, entonces tiene gente que se estábamos para atrás de la trayectoria. Entonces, se está comenzando a un plan, pero también lo que falta para mejorar todo lo que se puede encerrar para exportar. Entonces, ahora, se estábamos con el stop 3, naturalmente se estábamos con el certificado, pero también se estábamos con el export coach, de cual ahora que en el stop 3, nos va a exportar más el servicio y el producto, nos va a exportar más el servicio y el producto, nos va a exportar, nos va a tener full equipación para eso aquí. Y ahora que en la petición, es un grupo que nos va a hacer un entusiasmo, de manera que ahora, nos va a hacer un grupo de export sisters, entonces la mayoría de gente es mujer, entonces, estábamos con el stop 4, un solo lenta, y ahora es, estábamos con un grupo más de empowered women exporters. La Desk Angelic tiene diferentes proyectos, es un proyecto grande que nos tiene, lo que nos hace ahora, es un proyecto de servicio profesional, entonces para nos exportar eso aquí, pero también es una industria creativa. Entonces, aquí tenemos mucho potencial, los músicos, los escritores, los artistas, que nos ayudan a exportar, pero también ahora que nos quieren empoderar, nos género mujeres. Y nosotros también tenemos tres proyectos de ExproDesk, lo que nos ayudan a exportar, pero sin la gafón, de manera que es un grupo que está muy bueno representado, para unir los participantes, entonces, sin excluir, nos género hombres también, naturalmente, pero la ExproDesk tiene diferentes proyectos de año, que también tenemos diferentes workshops, diferentes personas, que también internacionalmente de calibre, entonces, nosotros pedimos otra persona, para que nos volvamos a la Facebook page de ExproDesk, para que nos sigamos.